29 políticos asesinados en México. Es inédita esa ola de crímenes contra funcionarios o exfuncionarios o pretensos. Pero 29 políticos. ¿Qué no es suficiente para dar una voz de alarma? Estamos en una crisis terrible. En los últimos tres meses, la incidencia de estos homicidios contra políticos de diferentes partidos, o sea que no es porque sean políticos, sino porque su puesto, o el que dejaron, o el que piensan obtener, deja alguna huella, hay intereses de grupos criminales. En su influencia, 29 casos en diferentes estados. Entre las víctimas figuran alcaldes, regidores, funcionarios estatales, legisladores locales, exalcaldes, precandidatos y exlegisladores. Por eso alarma tanto lo que estábamos hace rato platicando del jefe y el candidato Anaya. El jefe dice, aunque lo maten, no hay otro modo de impedirle que llegue a la candidatura. Y el propio Anaya lo reconoció y repitió, solo muerto me impedirán llegar al camino. Pues ojalá que no. ¿Cómo se pondría la cosa? Lo malo es que ya lo vivimos, lo vivimos con un hecho muy doloroso, pero que repercutió terriblemente. Hubo un desequilibrio político muy grave. Sí, la muerte de Colosio cambió el camino del país, realmente. Y luego hay factores muy sensibles, la bolsa de valores, el valor del peso, nuestras relaciones internacionales. Es de suma gravedad. Igual cuando Álvaro Obregón, que ya había sido designado y estaba homenajeado por sus paisanos en la bombilla. Pero creo que es otro movimiento político que el que hablan, porque antes el PRI, bueno, eran pocos los que dudaban que fuera a ganar con cualquier candidato. Pero ahora un candidato que podría tener posibilidades que muera, creo que ahora sí sería de pánico. Ay, nanita, una pesadilla más. ¿Qué no es suficiente lo que estamos viviendo? Además, ahí con Obregón era otra ideología la que estaba disputando y era la que comete el asesinato. Pero en este caso se trata del crimen organizado que quiere hacerse del poder público. Y eso es mucho más grave. Debería de haber una custodia especial para diputados y para presidentes municipales, porque si el crimen organizado se hace del poder público, estamos perdidos. No, no, no. Mira, hay mil quinientos aproximadamente puestos a elegir. Mil quinientos, súmale, César, porque es absurdo lo que dices. Mil quinientos candidatos y mil quinientos lugares vacantes. ¿Cuánto suma? ¿Tú crees que van a poder brindar protección y vigilancia? Además, yo recuerdo muy bien una frase que pronunció Álvaro Obregón, que ese sí era en tron, bueno, lo comprobamos, pero igual que el jefe. Cuando dijo, ¿para qué me cuidan tanto? ¿Basta que un hombre esté dispuesto a cambiar su vida por la mía? Y sucedió. Los tres ciudadanos italianos desaparecidos, la familia pide a la Fiscalía de Jalisco que hagan caso de las investigaciones. La Fiscalía pudiera hacer algo más de lo que está realizando. Nos gustaría que el caso fuera tomado por autoridades arriba incluso de la Fiscalía. La Fiscalía ha tenido el poder de hacer operativos mucho más profundos. Aseguran que lo que ellos saben es que la señal GPS de los vehículos rentados por el trío se perdió en un camino determinado que va de Tecalitlán a Jilotlán. Pero no han puesto interés en esas áreas. Es el problema que a la autoridad no le importa. No le importa lo que pase o lo que digan o lo que digan de ella. Pero ¿cómo le pides a la autoridad de Jalisco que investigue algo en la que la misma autoridad intervino para que sucediera? O sea, para que se desaparecieran estos hombres. Es como no quererte delatar o delatar a los tuyos. Entonces, tendrían que ser fuerzas ajenas, igual de otro estado o no sean federales, las que se encargaran de hacer esa investigación. Porque los que están ahí están también embarrados de alguna manera. Entonces, ¿un encubrimiento? Sí. Y por eso no prosperan las investigaciones. Y es algo que hemos visto en otros sitios. Por eso no pasan de cierto punto. Es que ha sido muy frecuente que encontremos colusión entre autoridades y el crimen organizado. Sí, con frecuencia el primer contacto que tienen las víctimas es con la autoridad, con los policías, con los agentes que andan en la calle. Y ya ahí es donde desaparecen. Ahí es donde supuestamente son entregados a grupos delincuenciales. Pero estamos suponiendo que finalmente los que se encargan de dar por terminada la vida de las víctimas son los delincuentes. Pero Beto, a saber si eso es cierto. 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 Beto, a saber si eso es cierto.